Y me recordaré lo nuestro, es improducible, es imposible Con el perdón seguía siempre el fin Me respiraron los remordimientos Fui irritado y el no dejar de ir Debe haber sido mi primer regreso Cuatro años sin mirarte Tres postales y un polero Muchos veces que olvidaste, que siquiera me desaste El 29 de febrero Cuenta mis hijos con la calle Que solo le despierta al viento Y antes de que nunca se falta Para levantar tu faña Cada día le voy a por medio ¿Cómo te atres a volver? A darle vida a lo que está La soledad que había tratado bien